Saludo a las mujeres y hombres mexiquenses que nos acompañan en este recinto y que nos siguen a través de las plataformas digitales. En el Estado de México hay una disponibilidad de 47 metros cúbicos por segundo de agua para distribuir a una población de 17.5 millones de habitantes, con un promedio de 132 litros de agua diarios, índice superior a lo marcado por la Organización de las Naciones Unidas, que es de 100 litros de agua por habitante, por lo que es necesario el aprovechamiento de aguas pluviales. Nuestra entidad posee un gran potencial en materia de agua pluvial, pues en promedio recibe 993 milímetros, hay un equivalente a un caudal de 218 hectómetros cúbicos, de los que el 60 por ciento se evapora, 24 por ciento se escurre y sólo el 5.84 por ciento regresa al suelo a través de la filtración. De no conservar el recurso hídrico como se debería, para el año 2030 habrá una demanda aproximada de 5 mil 283 hectómetros cúbicos y la capacidad de desarrollo de instalación a este tipo de seguimiento de infraestructura hidráulica alcanzará los 3 mil 587 hectómetros cúbicos, lo que significa que habrá un déficit de alrededor de mil 699 hectómetros cúbicos de déficit de agua. Tan sólo un hectómetro cúbico equivale a mil millones de litros de agua. Por esta razón es imprescindible seguir en la búsqueda de mecanismos alternos para la conservación y racionalización del agua potable, con el objetivo de evitar que aumente la sequía de acuíferos y una opción para esto es el aprovechamiento de aguas pluviales principalmente. Es compartida la preocupación global de cuidar el agua dulce disponible y aprender a reutilizarla. Por ello es necesaria una posición realista para fortalecer la gestión de los recursos hídricos con infraestructura y una cultura de agua que inicie en los hogares y en las escuelas. Para proteger el medio ambiente y la salud pública, el Estado de México cuenta con 230 plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad para tratar 11 mil 959 litros por segundo. De ellas destaca la presa de Guadalupe, cuya capacidad de tratamiento es de 750 litros por segundo y donde se realizan trabajos de rehabilitación así como la construcción de colectores para hacer más eficiente su operación. La escasez de agua es una realidad, es por ello que los poderes del Estado deben trabajar en forma coordinada con los municipios para incrementar la eficiencia hídrica y comercial de las redes de agua potable, combatiendo el desperdicio por fugas en la infraestructura e impulsando entre la ciudadanía el uso responsable de este vital líquido. En el marco del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de México 2005-2025, Avances y Perspectivas al 2030 y el Código para la Biodiversidad del Estado de México, el titular del Ejecutivo da seguimiento al programa para el pago por servicios ambientales hidrológicos del Estado de México, previendo el otorgamiento de un pago compensatorio a los usufructuarios, poseedores, dueños o representantes legales de terrenos forestales por los servicios ambientales hidrológicos que generen. Tomando en consideración nuestra problemática central, que se refiere a la pérdida de superficie y cobertura forestal en áreas de recarga hídrica, en el Estado de México se observó que la afectación de cobertura forestal de bosques, selvas y vegetación de zonas áridas en el año 2018 por incendios forestales fue de siete mil ochocientas once punto ochenta y cinco hectáreas, por un total de mil trescientos ochenta incendios forestales, en tanto que por plaga de insectos descortezadores, muérdago y plantas parásitas se afectaron cuatro millones doscientos cuarenta y un mil ciento cincuenta y seis hectáreas forestales. La constitución federal y estatal consagran los derechos de las personas a gozar a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como el acceso y disposición de agua de manera suficiente, esequible y salubre para consumo personal y doméstico. La ley definirá las bases, accesos y modalidades a que se ejercerá este derecho, siendo obligación de los ciudadanos su cuidado y su uso racional. Por su parte, el Código Financiero del Estado de México y el Código para la Biodiversidad del Estado de México señalan que las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al desarrollo de la actividad forestal deberán sujetarse a las disposiciones de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos del Estado para el ejercicio fiscal que corresponda y asegurar y deberán asegurar su eficacia, selectividad y transparencia y podrán considerar el establecimiento y vinculación de cualquier mecanismo normativo o administrativo de carácter fiscal, financiero y de mercado establecido en otras leyes. En todo caso, los programas e instrumentos económicos deberán prever la canalización efectiva y suficiente de apoyos para fomentar las actividades forestales. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, diseñará, propondrá y aplicará medidas para asegurar que el Estado, los municipios, la sociedad y los particulares, coadyuven financieramente para la realización de tareas de conservación, protección, restauración, vigilancia, silvicultura, ordenación y manejo sostenible de los ecosistemas forestales. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado asignará anualmente las partidas necesarias para atender, promover e incentivar el desarrollo forestal del Estado. En reconocimiento de los servicios ambientales que proveen los bosques del Estado de México, el Gobierno del Estado creó en el año 2007 el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, con el objetivo de conservar los bosques de la entidad, en colaboración con los propietarios y poseedores de los predios forestales, otorgándoles una compensación económica anual de mil 500 pesos por hectárea incorporada a este programa. Este programa innovador ha promovido la conservación de los bosques mexiquenses, logrando en algunos años que se apoyaran hasta 76 mil 667 hectáreas en áreas arboladas. El programa de pago por servicios ambientales se ejecuta a través de un fideicomiso FIPASAEM, el cual cuenta con el Comité Técnico, que es un órgano colegiado que vigila el manejo adecuado de las aportaciones y de su impacto. A partir del año 2008, el FIPASAEM se consolida con las aportaciones de los usuarios finales del recurso hídrico, ya que el 3.5 por ciento del monto total del ingreso por cobro del agua recaudado por los gobiernos municipales debe de enterarse a este fideicomiso. Sin embargo, el recurso recaudado eventualmente no es reportado por los gobiernos municipales, además de que desafortunadamente los municipios beneficiarios de estos servicios ambientales, por localizarse en zonas industriales o con la mayor concentración de fuentes móviles de emisiones, no han participado en la consolidación de este programa ambiental y que son los municipios, compañeras y compañeros, que reciben más litros de agua potable por segundo. Históricamente, algunos municipios no realizan oportunamente sus aportaciones, generando una carga ambiental y administrativa para los municipios que sí lo hacen y que sí producen el agua, como son el municipio de Tlamanalco, Donato Guerra, Ixtapan de Loro, Tejupilco, Temazcaltepec, Valle de Bravo, Villa Victoria, Villa de Allende, Gilotepec, Villa del Carbón, Nicolás Romero, San José del Rincón, Atlacomulco, Iztapaluca, Amecameca, Chalco, Tlalmanalco, Cuatepe de Harina, Socuilan, Sinacantepec, toda el área del Nevado, de Toluca, etcétera. Pues además de que estos deben cumplir con una serie de disposiciones jurídicas para conservar los bosques, tienen que asumir las consecuencias de las actividades que atentan contra los bosques de nuestra entidad. Por lo anteriormente expuesto y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y con fundamento en los artículos 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, propongo se exhorte respetuosamente a los 125 municipios de la entidad y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México para que se cumpla con la operación del Fideicomiso Público para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México. Por su atención, muchas gracias y solicito a la Presidencia se integre el texto íntegro del punto de acuerdo en el diario de debates. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, Diputada. De acuerdo con la solicitud, esta Presidencia, con fundamento en lo previsto en los artículos.